Un grupo de mujeres se manifestó contra las agresiones sexuales, en especial cuando viajan en el metro. Y ahora que va a ser metrosardinas, así, todos van a decir, ah, pues no, ya aquí, pues qué, no, imagínenselos cómo se van a poner, eh. Recorrieron con par cartas varias estaciones de la línea 2, lo único que piden es viajar con tranquilidad, y cómo no, y cómo no. Este martes, a la par de la entrada de las modificaciones al programa Hoy no Circula, y por el que más personas utilizarán el metro, integrantes del grupo de información en reproducción elegida, se manifestaron contra el acoso sexual que sufren las mujeres en ese medio de transporte. Me tengo que vestir así para que me respete. Vestidas con burcas negras y tapadas de pies a cabeza, estas mujeres buscan crear conciencia a los usuarios para que cesen las agresiones de este tipo. Por ello, llevaban pancartas con el título de la iniciativa, El metro es público, mi cuerpo no. Comenzaron su recorrido en la estación del metro Tasqueña de la línea 2, y así se fueron bajando en diferentes paradas hasta llegar a Bellas Artes y de regreso. Ahí se percataron del incumplimiento de la medida que dice que a partir de hoy se agregan dos vagones más para uso exclusivo de mujeres. Si la cuestión es que nosotros ahorita nos subimos en Tasqueña, y no hay tal disposición, los hombres también están subiendo los vagones exclusivos para mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, a principios de marzo, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, reconoció que el 80% de los casos de acoso y abuso sexual contra mujeres en la red del metro quedan impunes. En promedio, cada año se presentan 500 denuncias por este delito, aunque son muchas más las mujeres que no presentan cargos contra sus agresores. En una encuesta realizada por la asociación El Poder del Consumidor, se revela que en seis de cada diez casos el acoso hacia las mujeres es físico y en otros dos de tipo verbal. Además, 15% de ellas consideran que han sido objeto de acoso visual y 5% dice que lo han sufrido en todas sus formas. Emiliano Ortiz, Excelsior Televisión. Los vio, vio las imágenes, como si fueran animalitos, ¿no? Ahí, qué cosa, de verdad, qué cosa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!